Hola a todos, bienvenidos a un video de recompensas y pues en esta semana vamos a abrir las recompensas de Division Rivals de la división 2, no, de la tercera división y del rango 1 creo que quedé otra vez, espero, o sí quedé otra vez en el rango 1 y en esta ocasión voy a agarrar las transferibles porque necesito sacar monedas para tratar de comprar un portero para mi equipo de mañana. Y pues vamos a ver si me toca algo que se pueda vender y saco algunas monedas y pues también ya he ascendido a segunda división y otra cosa que voy a abrir es un sobre de 50.000 que dan por completar los hitos de hacer asistencias en 100 partidos y es un sobre de 50.000 así que también lo vamos a abrir a ver que toca y pues ya complete este bloque de hitos de asistencias donde te dan un trofeo. Y vamos a ver que toca y las recompensas, espero que me salga algo que se pueda vender para comprarme un portero bueno y pues vamos a abrirlos. Vamos a empezar primero con el de jugadores electro únicos a ver que pues son transferibles estos, el de 50.000 es intransferible. A ver si sale algo en este, no camina, no es mi panel, 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 no es mi panel. Español, 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 portero, ¿quién es este? Pablo López de la Roma, 83 de media, bueno, espero que valga algunas monedas por lo menos y por detrás nada. Y pues vamos a abrir ya el último sobre de 55.000 de las recompensas de Division Rivals. A ver si en este no camina, no es mi panel, ay que estuve agarrado las monedas, tienes que dirás, no mancha. Vaya recompensas más lamentables y luego por detrás nada. Bueno, vamos a abrir ya el último sobre de estas recompensas, bueno, este es un sobre de objetivos de 50.000, donde espero que me salga alguna cosa mejor que todo lo que me ha salido en los otros tres, que pues este es intransferible y pues a ver si sale algo, no camina, no es mi panel. ¿Esto qué es? No, man, qué asco. Es bastante lamentable los sobres de hoy, bueno, leelo de 85.000. Bueno, pues he acabado de hacer el SBCD híbrido de ligas y países, como lo pueden ver aquí, pues vamos a abrir los sobres que me acabo de hacer, que solo me faltaban tres y ya me había hecho el más caro. Y pues a ver si me sale algo más en el video para poner en el video, Si no pues sería bastante lamentable Esas recompensas Y pues vamos a abrir los sobres Son unos buenos Más o menos Un mega sobre, uno de 25 Y uno de jugadores especiales Vamos a abrir primero este de variados especiales Que en teoría es el peor A ver si que sale No camina No es mi panel creo No Morata Que lo acaba de entregar en los SBCs esto Y me vuelve a salir Vamos a abrir ahora el de 25.000 De jugadores oro premium Que es uno de estos jugadores Y a ver si sale algo No camina No es mi panel pero no están saliendo ya nada Ya han desviado los sobres Un Varela del Inter No pese Ahora vamos a abrir ya el último El sobre del video Para terminar un mega sobre A ver si ya por lo menos Un panel Que no han salido ni paneles Y pues no No es mi panel No Rakiti Chequea Bueno Militao Militao que vale unas 20.000 30.000 moneditas de Militao Bueno lo mejor de todo el video Un Militao Que pues bueno ya con este me da para comprar un portero Que necesitaba Y pues bueno Eso sería todo por el video de hoy Ahora los dejaré con unos sobres De 100.000 Que me abrí la semana pasada Por hacer los objetivos de goles Y de asistencias de 500 Pues espero que se queden Y si les vamos Bueno pues he acabado de hacer los 500 goles De los objetivos de hitos Los 500 goles y los 500 asistencias Para que nos den Dos sobres de 100.000 Como lo pueden ver aquí Y pues vamos a ver ahorita que están los One to watch en sobres A ver si me puede salir alguno O si no algún caminante bueno O algo para poder utilizar en la plantilla Mil son dos sobres Y son de 100.000 Que son el segundo mejor sobre de todo el FIFA Y pues vamos a ver que toca Espero que me toque algo bueno Un One to watch Todavía no sé como sea la animación No he visto ningún video Y pues vamos a ver El primero Camina No es One to watch creo Brasileño Media punta Firmino Firmino de Liverpool Que si no lo han visto Este ya me había salido en otra cuenta Que en el video que subí ayer En el video que subí El jueves de la recompensa De Vision Rivals Ya me había salido un Firmino Y pues ahorita me vuelve a salir Pero está ya en mi cuenta principal Y pues vamos a ver Si viene algo más por detrás Un Roberto Firmino Que no está ni tan mal Para utilizarlo en mi equipo Y un One to watch por detrás O si men One to watch Witzel Bueno 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 Un muy buen sobre yo diría Y luego va un Arthur de 84 Roberto Firmino Y un One to watch O si men One to watch Ay estos dos ya los tengo intransferibles Me va a costar que descartarlos Y vamos a abrir el segundo Esperemos que sea Algo otra Otra cosa parecida A ese Roberto Firmino Por lo menos que sea caminante Si camina Este es One to watch Un One to watch Marruecos CJ Y que voy a hacer ahora yo A quien pongo CJ One to watch Intransferible Y bueno Estos sobres están bastante bien Para que los hagan Son 500 goles Es bastante Pero pues En Division Rivals En Squad Battle Se hacen bastante fácil Y pues bueno Un CJ One to watch Y un Firmino Como lo vieron anteriormente Dos One to watch Con el Ocimen también Y vamos a ver Si por detrás viene otro A ver Que viene por detrás Que podría venir otro Y Tiago solo Que Tiago tal vez salga One to watch también La próxima semana Bueno CJ One to watch Uy Que cartaza Que sobrazo Los dos No me puedo quejar Y luego por detrás Que más viene Otro Militao Que tengo que descartar Que lo tengo intransferible Getson Fernández Y William Pues bueno No han estado ni tan mal Estos dos sobres de 100 mil Si les ha gustado el video Denle like Y no olviden suscribirse Para más videos de FIFA 21 Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!